¡Juventud! ¡Divíjate solo! ¡Ya te vas para no volver, dice el poeta! El paraíso de David Holguín toma como punto de partida el de Camerón, libro que fue prohibido por la iglesia pero que marcó una nueva manera de narrar. Este volumen está integrado por 100 cuentos, realizados por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Estas breves historias giran en torno al amor, la inteligencia humana y la fortuna. Lo que hace el autor es situarnos en la peste bubónica que azotó Florencia en 1348. Es en este escenario en que los personajes van relatando sus historias. Lo que hace es dar un retrato de una variedad humana en contrapunto extraordinario. Lo que hace Boccaccio es recuperar el cuerpo, recuperar la idea de los jardines, del humor y a la par poner contrapuntos donde hay historias trágicas, donde hay historias terribles. Pero lo que es interesantísimo es cómo Boccaccio, en medio de la catástrofe humana que lo rodea, a fin de cuentas instala la posibilidad de narrar como una herramienta de vida, a fin de cuentas. Contar historias. Los personajes de Boccaccio son seres comunes, defectuosos y desprovistos de cualquier valor noble. Destacan los ladrones, embusteros y adúlteros. Se enaltece su astucia para sobrevivir y salir adelante, así como su espíritu anticlerical y su gusto por el placer carnal. Trabajar con la fragilidad humana, hallar los equivalentes de la peste contemporánea. Y en realidad para el proyecto sobrevivieron únicamente cuatro relatos del Decamerón. En realidad es una obra original, una obra reescrita de principio a fin por mi mano, salvo esas cuatro inserciones donde en la primera parte del espectáculo hay un personaje llamado Giovanni, que suponemos que pudiera ser Giovanni Boccaccio, y que expresa ahí una teoría del amor a raíz de algo que está en su propia biografía. Esta obra de teatro es el examen profesional de los alumnos que egresaron de las licenciaturas en actuación y escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Fue difícil de hacerlos entrar como a qué estaba buscando, me era más claro qué no quería que lo que quería en realidad, pero muy generosos ellos, por otro lado yo con mucho tiempo, en realidad porque arrancamos, como te digo, pues un año, y con la claridad de que eso era lo que quería hacer desde el principio. El Paraíso se presenta de miércoles a domingo en la bodega 6 de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Centro Nacional de las Artes, localizada en Tlalpan y Río Churubusco. Noticias 22, Alberto Aranda.